No sólo el no permitir la investigación, sino de ocultar sin pudor alguno las fechorías de quienes les resulta imposible demostrar de dónde obtuvieron tamañas sumas de dinero para gastarlo en Bacanales, como ha sido el oprobioso y repudiable caso del señor Oscar López Colina, secretario de la Gobernación del Estado Miranda, quien dirigía una red de corrupción triste. Son casos, yo pido, vamos a escucharlo con tranquilidad, le toca a la Asamblea Nacional y sus distintos mecanismos de investigación procesar estos casos que han sido denunciados con pruebas irrefutables. Y le toca a los sectores políticos involucrados, en su debido momento, participar de esas investigaciones. Así de sencillo. Sin embargo, los medios tienen un comportamiento completamente diferente cuando el gobierno bolivariano asume su responsabilidad de enfrentar a los funcionarios de la administración pública y de instituciones del Estado que incurren en delitos. Ahí sencillamente los medios se limitan a silenciar nuestras acciones. Al no difundir lo que venimos haciendo para librarnos del flagelo de la corrupción, vístase como se vista. La estrategia es clara. Tratar de culpabilizar al gobierno de persecución política, distorsionando la realidad y el fondo de los hechos, haciendo creer con esto que sólo atendemos los casos de aquellos que nos adversan políticamente. A los medios les haría bien decir la verdad en torno a los casos citados, sea quien sea del sector político que sea denunciado. De los casos que he citado, así como también los investigados y los detenidos que han arrojado las experticias sobre el manejo fraudulento del fondo chino-venezolano. Va sentando tranquilito, siéntese con paciencia, respiren profundo, que vamos a fondo, voy a fondo, no importa quien sea, no me calo, chantaje de ningún sector político de este país. Voy con todo, voy con todo. Prepárense. Como es el caso del fondo chino-venezolano. Así, 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 así. Como aquellos casos Así, así, así.